¿Qué es el proyecto de renta hídrica? Mirá, a ver, son dos cosas paralelas. Una cuestión es el proyecto de renta hídrica y otra tiene que ver con la financiación del contrato de concesión. La renta hídrica yo creo que tiene un espíritu muy valioso en función de poner en valor nuestros recursos desde el lado de la región cordillerana. Creo que una de las grandes demandas que se tiene en la política chubutense es terminar con las asimetrías y muchas veces esas asimetrías se pueden saldar en función de utilizar los recursos en términos regionales. Cada una de las regiones tiene diferentes aspectos en función de lo que pueden ser las regalías petroleras o la pesca. En función de la región cordillerana nosotros le estamos, nosotros digo, lo que ha sido el trabajo de Carlos Manteña, de Rafa William, de Vestene, en función de encontrarle una vuelta a todo esto y avanzar, claramente uno lo apoya en función de las necesidades que tenemos en la región. Esperemos que se trate, vamos a ver, todavía no está seguro su tratamiento. ¡Suscríbete!